Ya, Piñeño, yo de aquí ya me voy y como te dije, pues para que me lo tengas al niño ahí un par de semanas porque está un poco ingobernable, un poco mal creadito. Entonces nos vamos y usted se va a quedar aquí, ¿ya? Sí, totalmente. ¿Sí está bien? Porque usted acepta que ya estaba mal creadito, ¿verdad? ¿Por qué te lo vienes y solo a tu casa? ¿Por qué te lo vienes y solo a tu casa? ¿Está bien? ¿Lo dejamos? ¿Sí lo quieres que lo dejemos, muchachos? ¿Lo dejamos aquí? ¿Se quiere quedar un ratito? ¿Un par de semanas? ¿Una, papá? Pues cuando lo venga a ver, esté ocupado, lo dejo un par de semanas más. Yo ahora estoy teniendo una niña y me va a dar manos encerra. Es que lo vamos a dejar porque usted está mal creadito. ¿Está bien, está mal? Pero usted sabe que ya se va a quedar aquí. No, no es verdad, mire, 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 ya está hablado hace rato ya. Está ingobernable. Está ingobernable, está mal creadito. Ya, pues yo te dejo yo, ¿ya? Pate, regalo, toma. Vamos, regalo, regalo. Me cuida, me cuida. ¿Sí? Me tome mucho champaño. ¿Sí? Usted ya sabe, ¿ya? Bueno, muchachos, te dejo, pasen bien. No, es en serio, usted piensa que es mentira. Ya, usted quede, se da. Ya, el chaleco. Ya, el chaleco, además el chaleco, los lentes, tenga, porque usted tiene que utilizarlo. Pandanonesas y zapatillas. Ya, eso ya le mando mañana al día. Pero la tamente que le presenta. No, claro. No, esto tenga, usted tiene que usarlo. Es su salud. Ay, todo en marcha. Ya, pues entonces vamos, ¿eh? Chao. ¿Qué es el nuevo compañero? Vale, mi bro, te voy a ver la semana. Sí, que venimos a la tercera. Portéate bien, no sé qué te estoy diciendo. Chao, amigo, te pasa bien. Chao. Chao. Mi amorcito, cuando hace palito te vas a lastimar, mi amor. Chao, amigo, por ti hace bien, ¿verdad? Chao, amigo, por ti hace bien, ¿verdad? A ver, a ver, Jorge, dame permiso. Ayúdenme dándole la bienvenida. Empieza chocho. Chao. Antes de pasión, antes de pasión, si no nadie, pues se golpea en el seadio. No, papá, ché, no. Como se dice aquí, hay dos reglas, ¿no? ¿Qué es? Es regla, no. Primero, una hora, una deschance, y me voy a dar la vida a la parte. Y ya está. No, 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 no. Mi entrenamiento, hoy, hay que ir a partir de despedida. Hay que ir a tomar molestas. Ustedes tienen que decir a sus hijos y saben que el transporte de Dios no va a llevar a Dios. Y aquí, ya no le deseo a Dios porque la gente decía malo, se dio una vida mía y se me dijo a Dios. Confirmo, Daniel. Bueno, gracias a Dios y al esfuerzo que está haciendo mi familia me muestro listo. ¡Hola, Daniel! Daniel, la noche es la bienvenida. Aquí es normal que me piden, los OVA no robes ni deschanza. Hay que darme una clínica y saben cómo son las cosas aquí. Vimos que te ganas con platos aquí. Y si uno jode, no tiene por qué joder. Aquí vamos a estar a uno, uno es un grupo unido, pero se trata de dar la manda lo mejor que pueda. Porque necesite, saca a uno para ayudar. Luego, como te digo, me dejaron un niño que viene, no jodas, 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 no jodas. Y si uno y�as, te invito a estar aquí, que te acomplen poco a poco, que sigas para tu recuperación, porque te amistad un poco inconformable y todas y te van a dejarme aquí. Sabes, porque van a las nortas, porque es que te dejan integrir, como te digo cualquier muerte a cualquier, lo que quieras, acabo de ver los compañeros. Y eso es esto. Pobre inocente, pobre inocente, el día de los inocentes. Yo sé que usted está ahí asustado, yo sé. Vamos, vamos. Vamos, vamos, que usted lo espera Adrián. Ya no. Pobre inocente, ¿se va a portar bien? Ya, ya. ¿Sabes que lo vengo a dejar acá, Díaz? Yo lo traigo acá donde alguien me lo tiene aquí. Si no, cero Adriana. Ya va. Cero Adriana. No, si me asusté. Ah, sí. Sí, Díaz, pórtate bien. Ya te va a dañar. No, ¿se asustó? Ya, ponga su chalegra. Ponte, ponte. Ah, eso puede pasar en cualquier momento que usted se me ponga mal creadito en gobernarlo. Sí, papá, es verdad. Me identifico, yo también me identifico, papá. Adrián, tranquilo, él se hace caso. Eso es lo que le digo, ¿qué le puede hacer caso? No, lo dijiste.